Hola, estimados oyentes, vamos a ver el análisis sintáctico de las oraciones simples en este vídeo. Vamos a ver los pasos que hay que seguir para analizar una oración simple. Primero, identificar cuál es el verbo de la oración. Segundo, distinguir el sujeto que concuerda con el verbo. En persona y número. Y también responde a la pregunta ¿Quién o de qué se habla? ¿Quién realiza la acción o de qué se habla? A continuación distinguimos el sujeto del predicado. Dividimos la frase en dos partes. Paso número 4. Decimos si tenemos un predicado nominal, después de los verbos ser, estar o parecer, o un predicado verbal, con el resto de los verbos. Con el verbo estar hay algunas excepciones. Bien, con lo cual pondremos P-V, predicado verbal, o P-N, predicado nominal. A continuación en los ejemplos lo vamos a ver. Paso número 5. Dividimos el predicado en sintagmas, porque en el predicado justamente es donde más sintagmas suele haber. Puede haber sintagmas nominales, adverbiales, adjetivos, preposicionales. Y el último paso es darle una función a cada parte del predicado, o sea, a cada sintagma que hemos puesto. Tenemos que recordar que en el sintagma nominal el núcleo es un sustantivo. En el adverbial el núcleo es un adverbio. En el adjetivo el núcleo es un adjetivo. Y en el sintagma preposicional el enlace es una preposición, que normalmente va seguido de un sintagma nominal. Bien, ese sería el último paso, darle una función a todos los sintagmas del predicado. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos la siguiente frase. Los niños juegan tranquilamente en el parque. Hemos subrayado primero el verbo, juegan. Es el núcleo del predicado, con lo cual este va a ser un predicado verbal, porque no tiene ni el verbo ser, ni estar, ni parecer. ¿Quiénes juegan? Los niños. Los niños es un sintagma nominal, porque niños es un sustantivo. Tenemos los, determinante, niños, núcleo, sintagma nominal, que hace función de sujeto. Ahí ya tenemos el sujeto y el predicado verbal. Analizamos ahora el predicado. Juegan, hemos dicho que es el núcleo del predicado verbal. Tranquilamente es un sintagma adverbial, porque es un adverbio, ¿verdad? Y en el parque es un sintagma preposicional, que lleva enlace y término. El sintagma adverbial hace función de complemento circunstancial de modo. ¿Cómo juegan los niños? Y en el parque es circunstancial de lugar, ¿verdad? ¿Dónde juegan los niños tranquilamente? En el parque. Aquí tenéis las funciones que puede haber dentro del predicado. El complemento directo se sustituye por lo, la, los, las. Y responde entre comillas, porque no siempre, ¿eh? A la pregunta qué es lo, qué es lo hecho, qué es lo regalado, etc. El complemento indirecto se sustituye por le, les, en plural. Y responde normalmente a la pregunta a quién. El atributo va detrás de los verbos ser y estar, con excepciones, ¿eh? El verbo estar y parecer. Define siempre al sujeto. Describe al sujeto de la frase. De instrumento, que responde a la pregunta con qué. De cantidad, cuánto. De compañía, con quién. De finalidad, para qué o para quién. Y de causa, por qué. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ayer compraron algunos regalos a sus amigos. Os aconsejo separar las palabras en la frase. Ayer compraron algunos regalos a su amigo por su cumpleaños. Dejamos espacio para analizar. Bien, el verbo está conjugado, ¿verdad? Es el núcleo del predicado. Compraron. Bien, ¿quiénes compraron? Ellos. Alguien, algunas personas, pero no está en la frase. Con lo cual es un sujeto omitido. ¿Eh? Concuerda en persona y número con el verbo. Ayer los compraron. ¿Qué es lo que compraron? ¿Qué es lo comprado? Algunos regalos. Ayer los compraron. Se sustituye por los. Es un sintagma nominal con determinante núcleo en función de complemento directo. ¿Por qué compraron algunos regalos? ¿Por qué? Por su cumpleaños. Porque era el cumpleaños del amigo, ¿verdad? Es un sintagma preposicional con un enlace, que es siempre la preposición, seguido de un término. Ese término es un sintagma nominal. Lo dejamos así. Sintagma preposicional. Hay otro sintagma preposicional, porque A es una preposición. Le compraron a su amigo algunos regalos. Le compraron. Ese sintagma preposicional tiene un enlace y un término. Y hace función de complemento indirecto. Por su cumpleaños hace función de complemento circunstancial, de causa. Bien, como veis, se sustituye por le. Le compraron a su amigo, ¿verdad? Es complemento indirecto. ¿Cuándo le compraron los regalos? Algunos regalos. ¿Cuándo? Ayer. Es complemento circunstancial de tiempo, ¿verdad? Bien, pues tenemos la frase analizada. Tenemos un predicado verbal con distintos sintagmas, por supuesto, con el núcleo, el verbo, y el sujeto omitido. Bien, ahí tenéis la última, porque compraron algunos regalos, ¿por qué? Por su cumpleaños es una oración simple, enunciativa, afirmativa. Ese es el análisis que tenéis que hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Mi hermana pequeña está muy cansada hoy por el viaje. Separamos las palabras y intentamos ya separarlo en sintagmas, que será más cómodo después. Como veis, tenemos el verbo estar. Estar seguido de un sintagma adjetivo. Mi hermana pequeña está muy cansada por el viaje. Bueno, también tenemos ¿quién está cansada? ¿De quién habla? ¿Con quién concuerda el verbo en persona y número? Mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña es un sintagma nominal que lleva un determinante, el núcleo, hermana, y el complemento del nombre, pequeña, porque va complementando a hermana. Muy cansada es un sintagma adjetivo, porque cansada es un adjetivo. Tiene un modificador más el núcleo. Muy cansada se refiere al estado de mi hermana. No se refiere al verbo. Por eso muy cansada va a hacer función de atributo. Y por lo mismo, el predicado va a ser un predicado nominal. P, N. Observarlo bien. Y el verbo estar es un verbo copulativo. V, C. Bien, tenemos el sujeto, mi hermana pequeña, y todo lo demás es un predicado nominal. Vamos con los sintagmas del predicado. Por el viaje. Por es una preposición, un enlace. El viaje es un término, que es un sintagma nominal. ¿Por qué está muy cansada? Por el viaje es un complemento circunstancial de causa, otra vez. Y es parte del predicado nominal, como estamos apuntando. Nos falta uno. Muy cansada es atributo. Hoy. Hoy es un sintagma adverbial. Es el núcleo y es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo está cansada? Hoy. Es una oración simple, enunciativa, afirmativa, una vez más. Bueno, observad bien los pasos que hemos dado para el análisis de las oraciones. Primeramente, buscamos el verbo. Miramos si es un verbo copulativo, porque entonces el predicado será un predicado nominal. Si no es copulativo, será un predicado verbal. Y estudiamos bien, por favor, las funciones dentro del predicado. Podéis preguntar al verbo, pero también tenéis que comprobarlo. Por ejemplo, los complementos directo e indirecto. Hacemos la pregunta, pero luego tenemos que ver si realmente se sustituyen por le, les, para el complemento indirecto. Y lo, la, les, las, los las, para el directo. Bien. Tendremos una segunda parte de este vídeo para explicar además el complemento predicativo, el suplemento y algunas funciones que nos faltan. Un saludo. Espero poder haber ayudado. Un saludo. Adiós. No os olvidéis de suscribiros y darle a like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!